Hola a todo el mundo de MiGenteTV, yo soy Suzy Mora y pues les quiero dar un saludo, un beso y un abrazo muy grande y además de eso yo les voy a estar mostrando y contando un poco de lo que hay en mi closet y de lo que me pongo normalmente en el día a día. Y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales tanto Instagram como Twitter, arroba suzy con y guión bajo mora y en Facebook Suzy Mora Oficial.